Yo te lo dije, yo te lo dije que esta noche la íbamos a liar Parda, 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 parda Manuel Grande, Cristina, Morales, Percusiones Yo te lo dije que esta noche la íbamos a liar Parda, 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 parda Y si puede viajar Y si puede soñar hasta las 5 Hasta las 5 a cinco de la mañana, a seis, a seis y media. El tiempo es solamente algo relativo, es solamente algo relativo, algo relativo subjetivo, el tiempo es algo relativo subjetivo, es algo que penetra dentro la mente del cerebro, penetra dentro la mente del cerebro, se golpea con un martillo, penetra dentro la mente del cerebro, distruta la mente del cerebro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!